Música La dinámica arrancó oficialmente el pasado 20 de abril y estará vigente hasta el próximo 24 de mayo para que las clientas tengan oportunidad de aprovechar estos descuentos en más de 330 productos de abarrotes y consumos de nuestras 6 marcas privadas entre ellas sur y va a ser que podemos ver ahí al fondo ¿Estos van a estar solamente en los palis, Maxi Palis? Sí, el año pasado o en los años anteriores hemos venido haciendo esta dinámica en nuestras tiendas Palis Este año estamos sumando nuestras 18 bodegas Maxi Palis porque la gente ha pedido que la apliquemos en otro formato que es en exportación Estamos sumando nuestras 7 tiendas Palis y las 18 bodegas Maxi Palis que tenemos en Nicaragua ¿Qué beneficio van a obtenerlo? Bueno, los clientes podrán ahorrar dinero, por ejemplo, hay descuentos según el producto, ¿verdad? De hasta un 14%, ¿verdad? O llevarse dos productos por el mismo precio, ¿verdad? Según el producto ¿Va a estar solo en Nicaragua o en...? Esta dinámica la incrementa Walmart en los diversos países de la región, ¿verdad? Como parte de su compromiso de que las familias puedan ahorrar dinero para que ese ahorro lo puedan invertir en la compra de otros productos en la tienda o en otras necesidades para que mejore su calidad de vida La feria de marca privada de Walmart de México y Centroamérica está vigente desde el pasado 20 de abril hasta el próximo 24 de mayo en nuestras 67 tiendas Palis y 18 bodegas Maxi Palis que tenemos en Nicaragua Esto significa que vamos a estar ofreciendo, aún a menores precios, alrededor de 330 productos en la división de barrotes y consumo para que las familias puedan ahorrar aún más de lo que ya puedan ahorrar durante los tiempos, digamos, normales de nuestros mercados María Moncada, Coordinadora de Centro Corporativo de Walmart de México y Centroamérica Gracias por ver el video Gracias por ver el video